Música Hoy da comienzo la asignadura de un nuevo barco, que es la Junta Pro Semana Santa, un barco que tendrá como timón el estatuto y como puerto la Semana Santa. Como todo barco, al iniciar su trayecto, lo primero que hace es izar su bandera, que en nuestro caso es el cartel anunciador de la Semana Santa. Este año, la Junta Pro Semana Santa ha encargado la realización del cartel a don Juan José González Vega, el cual presentó varios trabajos de los que se ha elegido la composición de la imagen de la oración en el huerto de Gesemani. Don Juan José González Vega es maestro fotógrafo distinguido por la Federación Española de Fotografía, miembro de calidad fotográfica, fotógrafo cualificado europeo categoría Boda Cueb. Entre muchos cabe destacar sus premios, premio en la categoría Relato Retrato Locus Angusti 2009, segundo premio Estudio Fugifil Promaster 2009, segundo en WIPI Las Vegas 2010, segundo premio en el Concurso Nacional de Fotografía Caso Infini 2011, segundo premio en categoría Preboda en la Comunidad de Valencia año 2012, tercer premio en reportaje gráfico en la Comunidad Valenciana de 2012. Quiero resaltar el orgullo y la satisfacción que para la Junta es el que un hermano sea el realizador del cartel, al ser, Juan José, un miembro de la Cofradía del Santo Encierro. A continuación, cedo la palabra a don Juan José González Vega para que nos explique la realización de su obra y pido un aplauso para él. Buenas noches, muchas gracias por asistir. La verdad es que es un momento de emoción para mí, como me da ventana que soy, el que, en el momento de José González Sanzas, me encargara el visto de la obra de la Cofradía, que me encargara la realización del cartel. Desde que me llego a Paulino, todos fueron sensaciones positivas y agradables, con mi cabeza empezaron a pasar un montón de ideas, sobre todo un montón de imágenes, ¿no?, porque en realidad lo que yo hago son imágenes. Esas imágenes que las hace la cámara para que antes se hacen en la cabeza, que antes se fabrican en, yo creo que se hace en el corazón, la cabeza las maneja un poco y luego es el dedo el que dispara para hacerlas. Y desde el primer momento tenía ganas de hacer una imagen que fuera de Esperanza, que fuera de Alivio, sobre todo que fuera en estos tiempos que corren una imagen... no quería un Cristo afligido, un Cristo... quería un... que aparecía la origen de alguna manera, no sabía qué iba a hacer. La verdad es que no tenía muchas fotos de las procesiones en la calle, tenía de hace años, y pedí permiso, que amablemente me cedieron, y gracias a Denisio, que me abrió las puertas de la ermita, pues una mañana, soleada, nos sentimos allí y empezamos a vivir esas emociones que producen estos pasos en esta Nuestra Semana Santa. Ahí estuve un rato con Denisio, viendo, hablando, me estuvo explicando, y se hicieron varias imágenes, ¿no? Y fue un momento en el que vi, la verdad es que una de las angustias es, que está en la almacina con un reflejo, que es el Cristo, como has dicho, el de la oración del huerto, y a partir de ahí, pues, hicimos varias imágenes, y quise introducir el cofrade, el cofrade creo que es importante, en este caso un azareno, me gustaba más que no tuviera caperucho, menos más que nada porque el caperucho ocupaba mucho, bueno, las cuestiones técnicas y estéticas, y a partir de ahí, pues, hicimos varias fotos. Se hicieron muchas más, pero bueno, la verdad es que esta es la que más palpito me dio, no esta, concretamente, sino esta secuencia. Y luego, bueno, es lo que aquí hemos traído hoy, con mucho cariño, y espero que guste a vosotros hoy, y al pueblo de Benavente, que es el final del que va destinado. ¿Se ha dado la pregunta? ¿Se ha hecho bien? Muy bien, muchas gracias. ¿Tienes técnicas? Si queréis preguntar algo, pero bueno, está en esa comarca con un iPhone. Es una broma cariño. Yo creo que tenemos que buscar en esa diáspora que hay fuera de nuestra comarca, muchos comarcanos que van a tener que venir por estas tierras, y esos pueden ser los que nos pueden acompañar, a hacer ver al resto, a esas ciudades donde ellos viven el resto del año, que en Benavente tenemos una Semana Santa de verdad. Nada más que daros a todos las gracias por este magnífico comienzo de Semana Santa. Desearos de verdad, como he dicho al principio, que este compromiso que adquirís llegue a buen puerto, que esa vela que se hizo realmente hoy llegue realmente a buen puerto, y permíteme que termine diciendo que es cierto que orar es amar a pesar de los pesares. Buenas tardes a todos, y feliz Semana Santa para todos. Muchas gracias, alcalde. Muchas gracias. Para finalizar y dar concluido el acto, deseo a todos que disfruten y participen devocionalmente de nuestra Semana Santa, y una vez más agradecer a todos. Gracias. 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 Gracias.